Música 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 Hola platinito que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos con uno de ellos de la prisión del potasio y nos encontramos aquí en el primer video de este año 2016, feliz año nuevo a todo el mundo y nos encontramos aquí como no en mi super celda, en mi super casa, aquí en el servidor de Pokémon Piso como siempre, 3np a ojo a la decisión y también quería aprovechar, ya que es el primer día del año para deciros que, abajo en la decisión también tenéis la tienda de G2A, jueguitos super baratos con el código Masi, 3% de descuento Feliz año nuevo a todos los platinitos como siempre muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de la prisión del potasio, hola guapos que tal? Como estáis? En el día de hoy vamos a hablar de un par de cositas suculentas, también vamos a aprovechar para vender todo el cactus que he ido acumulando estas semanitas, vale? Pero antes que nada, vamos a poner P1DNI asterisco, vale? Para que todos los platinitos puedan entrar aquí a la parcela conmigo, vale? Y muy muy importante, vale? Me gustaría que hagas un like así podemos reventar el botón y batir el récord de todos los episodios de prisión, que si no me quedo cuesta ya es el número 18 de la serie, eh? Y bueno, primero antes que nada, vamos a ir a pillar ya aquí lo que serían todos los cactus, vale? Lo malo es que no me va a dar entero, con lo cual voy a dejar vale? Todos los cactus que tengo aquí en el inventario y el pico lo guardo aquí dentro del cofre, por qué? Porque voy a ir al sitio donde podemos guardar todos los cactus y venderlos, vale? Está en el warp A, es un sitio secreto que me comentó el señor administrador por cierto, mira a Goku, hola Goku feliz año nuevo, hay un sitio aquí secreto detrás de la mina A, warp A y aquí puedes vender los cactus o sea, creo que es una mano completa, o sea, un inventario completo, pues por 66 millones o algo así, creo que, a ver, son 66 millones a ver, le hago aquí clic derecho y he ganado 66 millones de dólares, tenía un 7% del nivel P, vamos a ver cuántos niveles he subido hola Ender Chicken, que tal, hola pues bueno, de mientras lo que vemos cuánto he subido vamos a ir de nuevo a la parcela ha subido un 8%, no está nada mal la verdad que con un par de inventarios ya me llega aquí de completo, aquí está mi super granja como siempre vamos a cerrar aquí un poquito la puerta, vale? porque tengo que volver a llenarme el inventario completamente para ganar otros 66 millones ya habéis visto que, más o menos en un mes pues ya he conseguido suficiente cactus como para llenarme un par de inventarios y chetarme de dinerito, que la verdad que iba bastante mal porque últimamente no tenía mucho tiempo para entrar en la presión del potasio, pero bueno ya sabéis que a mí me encanta jugar aquí me encanta jugar con los platanitos y por eso os mando un saludo a todos y bueno, comenzamos este año 2016 por todo lo grande aquí con una nueva intro bueno, una nueva intro, vale? no sé si os habéis percatado de que la intro tiene una nueva música y es que estuve buscando el otro día canciones y esa me encantó, la tenéis en la descripción se llama Dreamcatcher, la verdad que está bastante bastante guay, PHMASI por favor y bueno, pues como quería que me la canción pues estuve cuadrando un poco la intro y tal y ahora va a ser tal que así, vale? así que bueno, espero que os guste un montón la canción no tiene copyright para la gente que pregunta y ahora, oh, se me ha colado ese hombre ay, ese se acabó ahí trancado, pobrecito, tío vale, eh, tengo que acordarme que ahí está mi picochetado, que por cierto eh, recordad que en el último episodio me echó el servidor por usar Kilaura, supuestamente, o sea, yo estaba ahí y de repente, sin comerlo ni beberlo bueno, venga, tú tienes Kilaura, venga, vale, fuera del servidor, y perdí el pico y la armadura que me habían regalado por navidad eh, no sé quién me la había regalado pero iba todo chetado, con lo cual, pues reporté el bug o sea, le enseñé el vídeo al administrador y me devuelven las cosas de hecho, hubo un plantelito que mandó un correo y me dijo, ma, si es que no me parece justo que pierda las cosas y te las devuelvan, pero oye, si tengo una prueba de que ha sido un bug, encima está grabado pues digo yo que podré enseñárselo al administrador para que me devuelvan las cosas, porque se demuestra que era un bug porque estaba grabado en vídeo entonces, yo no entiendo, la gente a veces se piensa que como tengo que grabar ya me tengo que fastidiar siempre venga, venga, la peña del moco apúntense que somos pocos por aquí, vamos a ver si puedo abrir los cofrecillos, pero creo que ya con esto no me da suficiente para llenar todo el inventario con lo cual, si eso, lo voy a mover mira, mira, es que, y esto es lo que pasa atentos, atentos, atentos atentos, mira, mira, mira así y así se quedaron atrapados, ¿por qué? porque no me dejaban pillar cactus jajaja, bueno, ahí abajo está mi pico tío, o sea, necesito bajar en verdad, pero bueno lo voy a dejar ahí arrestado un ratito bueno, ¿qué ocurrió en el 2015 aquí en prisión del potas? bueno, comenzamos la serie hice la casa, luego aquí, pues, tuvimos que enterrar a charly charly, a ryu here porque se murió, o sea, no sabemos cómo murió causas desconocidas, luego aquí tenemos a nuestro compañero brutus, al señor golem misi, que está por ahí abajo, junto con el pollo jenny, mira, aquí está misi, de hecho hola misi, ¿qué tal este? no perdona, perdona misi, perdona, perdona no, mira, sí, era broma, tío, quería chocarle los cinco, tío tenemos a misi y a jenny, pero bueno más que nada, quería comentaros todos los acontecimientos de 2015, en cuanto a mi vida personal y también en cuanto al canal, y es que resulta que, justamente hace un año ¿vale? en mi canal de Pymash y 88LM, tenía nada más y nada menos que 42.000 suscriptores sí, exactamente, hace un año, el 1 de enero de 2015, con lo cual, pues en un año, prácticamente, con la ayuda de todos mis amigos con la ayuda de Manu, de Hipodesi, de todo el mundo que grabó conmigo, que me ayudó a grabar también para mi canal, pues conseguí llegar a los 286.000 suscriptores, creo que somos actualmente de TheKillerPanamás y un saludo TheKillerLoti, afilado 5 pa... 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 vale, gracias guapo, pues bueno, estos son los cactus que me han sobrado, con lo cual creo que lo voy a dejar abajo, dentro de la casa y ahora vamos a ir a picar, vale, entonces en un año, he conseguido más de 250.000, bueno, 240.000 platanitos, exactamente, gracias a todos vosotros muchísimas gracias a mis amigos y gracias por permitirme hacer algo que me gusta todos los días, que es levantarme ponerme aquí a jugar, ponerme a comentar con todos vosotros y, lo mejor para mi, en mi opinión, son los mensajes diarios que me dais, a que me me refiero, me vamos a ir a la mina O, vale a mi me encanta, levantaré por la mañana y yo sin haber dicho nada, ya hay gente diciéndome buenos días Masi, que tengas un buen día que tal todo, te encuentras bien, cuando estoy malo a lo mejor de la garganta, o de cualquier cosa de punto, en plan, estoy malito, tal no voy a poder subir videos, me duele la cabeza, tal hay un montón de gente que me apoya, la verdad que no sé, me siento muy orgulloso por teneros a vosotros, porque la verdad me siento no orgulloso también, sino un privilegiado porque para mi soy cualquier otra persona yo entiendo que por ejemplo, pues mi familia se pueda preocupar, pero es que tienes a gente de cualquier parte del mundo pendiente de ti, de cómo estás, de si vas a subir videos, gente que te adora que te ama, no sé, que te aprecia mucho y yo me siento súper bien, la verdad que estoy muy a gusto, tanto con mis amigos, como con el canal, con el twitter, con todo en general y espero que este año 2016 sea muy bueno para todos, ya sabéis que ayer subí un mejores momentos de mi canal, de 2015, los momentos más graciosos, los momentos más épicos, por así decirlo estuve mucho tiempo trabajando o sea, estuve trabajando el día 30 o sea, el día anterior, durante unas tres o cuatro horas, cortando todos los videos que tenía, o sea, viéndolos en plan así por encima, cortando los momentos buenos y tal, y si no lo habéis visto porque ayer fue el día 31, y sé que bueno, a pesar de que el video tiene muy buenas visitas y que os ha gustado un montón, pues sé que habrá gente que no haya podido ver el video, porque como es un día especial, pues os vais a ver a la familia, os vais a otra ciudad, a otro pueblo estáis muchas horas en coche, incluso hay gente que pilla aviones solo para estar el día de noche vieja con su familia, y luego se vuelve a donde viven porque tienen tema de trabajo y tal pues, quiero que veáis el video si no lo habéis visto, lo subí ayer, es un video muy gracioso de 14 minutos y creo que os va a gustar un montón, y os digo que el video tiene más de 6.000 likes porque os encantó, y me siento bastante, bastante orgulloso, entonces, ¿qué nos depara este 2016? Bueno, más o menos, vamos a seguir subiendo lo que viene siendo lo de siempre, ¿no? ¿Qué digo lo de siempre? Pues minijuegos de PvP, en plan Skyward, Edward y tal pero, la novedad vendrá en el tema de la serie, ya no solo en la prisión del potasio, que no sé si le quedan muchos episodios ya, porque hayamos ya 18 episodios de la prisión del potasio, ya sé que os gusta mucho, pero bueno, tampoco vamos a alargar demasiado la serie, porque ya hay que cortarlo también a su debido tiempo pero a lo mejor, este año aparte del tema de los eventos, ya sabéis que ahora en febrero del 13 y el 14 de febrero estaremos en Pueblo, ¿vale? en el GeekTube Fest, el señor Manuel Hippo y yo por ahora, estaremos nosotros tres no sabremos si irá más gente, no sé, todavía no está confirmado, pues estaremos ahí en México, ¿no? pero lo que quería hablaros es sobre el tema de la serie, seguramente este año sea bastante bueno con el tema de las series y veáis cosas que antes no habéis visto en el canal ¿A qué te refieres, Masi? Pues, no lo sabéis, es el tema del hype señor, el pico gángster te lo di yo un saludo, Huatki, gracias estaba por aquí, señor, creo que lo vi antes un saludo, Huatki, gracias por el pico gángster, bueno, igualmente tengo el pico que está bastante bien, pero muchísimas gracias por los regalos, como siempre muchísimas gracias a todos, ya sé que últimamente, pues, no dejo la parcela abierta, ¿vale? y tiene un motivo, y es que cuando no estoy en el servidor, la gente se dedica simplemente a estar trolleando mi parcela a robarme cactus, por así decirlo y no sé, a molestar más que nada y yo me gusta dejar las cosas abiertas para que la gente pueda entrar, sacar una foto con Brutus, con Missy, o con quien sea y no pueden, porque la gente no desviada, entonces me siento bastante mal por el tema de la gente y tal, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? mira, este hombre, ¿qué hace disparando aquí? ¿qué hace disparando arquitos, eh? ¿qué querés, mis tarquitos? voy a ir a mi parcelole para vender toda esta cosita que tengo por aquí y bueno, es el día 1 de enero y este es uno de estos típicos días, Dios, que me muero, ¿sabes cuándo? me muero aquí hablando, es uno de los típicos días en los cuales no tienes ganas de hacer nada de hecho, anoche me acosté bueno, anoche, esta mañana me acosté a las 7 de la mañana, porque estaba hablando con Manu, porque hicimos el directo en su canal el directo de Año Nuevo, exactamente igual que el Año Nuevo 2015, el anterior que estuvimos también jugando Skyward y tal, pues estuvimos en directo, acabamos a las 5 de la mañana aquí en Canarias, y luego estuvimos dos horas hablando en plan, de relaj, entre nosotros hablando, contando chorradas ya sabes, típicas cosas de colegas y me acosté a las 7, entonces cuando me levanté esta mañana es el típico día que estás reventado que tienes ganas de acostarte a ver la tele o de sentarte a jugar o a ver películas, anime, lo que sea pero yo no quiero follar los platinitos yo sé que hay mucha gente que está pendiente de si subo vídeos diariamente y yo no quiero follar, tampoco pues yo quiero seguir siendo fiel al tema de las series este hombre está disparando flechas y no sé por qué, pero oye, él se siente especial o sea, si él se siente especial, pues bien por eso igualmente este pico está muy chetado eficiente nivel 60 y lo pelear 17 y suerte 17, o sea y aquí, sinceramente, picando un ratito ya me subo el nivel en un ping-pong ya tengo el 31%, así que a ver, creo que lo que voy a hacer actualmente es volver a la parcela, voy a vender las cositas y bueno platinitos, verdad muchísimas gracias como siempre por acompañarme este nuevo año 2016, de verdad de corazón, espero que sea un gran año para vosotros tanto en el tema de la familia de la salud, del dinero, del amor de todos, y que lo paséis muy bien y que como no que estéis aquí conmigo con nosotros, con Manu, con Ipo, con Essie, con Oli con todos los youtubers, que sé que os encanta también, vamos a ir al War P y vamos a vender las cositas y yo creo que nada más, ahora en un par de días vienen los Reyes Magos, no sé si en Latinoamérica se celebra como aquí, pero por ejemplo aquí el tema de los niños cuando piden los regalos a la carta que se hace a Santa Claus o a los Reyes Magos que se hace, sobre todo a los Reyes Magos se celebra también la noche buena, pero aquí no viene Papá Noel, o bueno, a lo mejor hay casas donde sí, pero por lo menos en mi pueblo o en mi isla, aquí en Terenife salen los Reyes Magos, que son tres señores está Melchor, Gaspal y Baltasar, hola RedNas99 entonces bueno, quedo un par de días solo y la verdad que yo estoy bastante hypeado porque me encanta la fiesta de los Reyes, porque también voy con mi familia y tal y cual, así que bueno yo creo que me he dejado este episodio de la prisión de hipótesis por aquí, podéis dejar un super like, así batimos el récord y este es el episodio con más likes de toda la serie de la prisión del potasio, que creo que está por unos 3500 likes por ahí pero estamos muchísimo, a ver para más y nos vemos en el siguiente vídeo, feliz 2016 a todos los platanitos, chao, chao, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!